Mamá, te fuiste y no sé cómo vivir Cada día es un abismo, no puedo resistir Tu ausencia me ahoga, no dejo de sufrir Mamá, te lloro, no sé cómo seguir Tu voz se apagó, ya no la puedo escuchar El eco de tu risa es solo un triste azar El frío de tu ausencia no deja de cortar Y el vacío en mi pecho no lo puedo explicar Las noches son eternas, ya no encuentro paz Tu recuerdo me persigue, me destruye más y más El dolor es tan profundo, me siento tan incapaz De vivir sin tu abrazo, todo me sabe mal No sé cómo enfrentar esta vida sin tu luz Tus manos que nazaban ya no están en mi cruz El mundo es tan oscuro desde que te perdí Y todo lo que soy mamá se fue junto a ti Mamá, te fuiste y no sé cómo vivir Cada día es un abismo, no puedo resistir Tu ausencia me ahoga, no dejo de sufrir Mamá, te lloro, no sé cómo seguir El viento susurra tu nombre al pasar Y en cada rincón siento tu mirar Pero al buscar tu rostro solo hallo soledad Mamá, me dejaste en esta cruda realidad Quisiera despertar que todo sea un error Que vuelvas a casa, que termine este dolor Pero la verdad me golpea sin compasión Te ha sido para siempre y me consume la aflicción Tu foto en mis manos ya no puedo soltar Es lo único que queda para no desmoronar Cada lágrima es un grito que no puedo callar Tu ausencia, mamá, es imposible de sanar Mamá, te fuiste y no sé cómo vivir Cada día es un abismo, no puedo resistir Tu ausencia me ahoga, no dejo de sufrir Mamá, te lloro, no sé cómo seguir El silencio en la casa pesa como un mar Tu voz en los recuerdos me hace naufragar Y aunque quiera ser fuerte no puedo evitar Sentir que en esta vida ya no sé caminar Hoy le abro a tu sombra buscando consuelo Pero solo el vacío responde mi anhelo Mamá, sin ti el mundo es puro desvelo Y yo me pierdo cayendo en mi duelo Mamá, te fuiste y no sé cómo vivir Cada día es un abismo, no puedo resistir Tu ausencia me ahoga, no dejo de sufrir Mamá, te lloro, no sé cómo seguir Te lloraré por siempre, cada amanecer Aunque el sol se alce, no te podré tener Tu amor es la estrella que nunca va a volver Pero en mi corazón, mamá, te voy a mantener Pero en mi corazón, mamá, te voy a tener Gracias por ver el video.